Uno, 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 uno Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, me vuelvo la radiola Bueno ya lo saben, este es otro ejercito, la radiola ya lo saben No lo saben, la radiola, otro ejercito, no lo saben, la radiola Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, me vuelvo la radiola Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago Me va, me va, me va, nadie se mueve, ¿saben por qué? ¿Por qué estás más rígido? Lo peor es mi sesión Gracias.